en Costa Rica no podremos tener esto hasta febrero o marzo del dos mil veintidós. Situación que afecta al deporte nacional. Los mismos del PAC que además habían votado a favor el proyecto de la comisión pues ahora lo envíen a consulta y yo no quisiera pensar como muchas veces se da de que el tema de la consulta es un mecanismo para atrasar una aprobación de un proyecto. En algún momento tuvimos algunas ofertas donde el ingreso porque la liga nuestra se llamara el nombre de esta cerveza y el ingreso era importante pero ni siquiera nosotros podíamos hacer una oferta porque el momento en nosotros hiciéramos el contrato pues simplemente el gobierno nos dice ustedes están incumpliendo una ley. Que no hay estudios que digan que porque yo veo un anuncio de algo yo voy a tener que consumir eso. No existe si hubiera algún estudio científico que respalde pero no lo hay. Lo que hemos planteado es que un pedacito que es el seis por ciento de esos contratos de patrocinio se dirijan específicamente a darle oportunidad a atletas de alto rendimiento que puedan completar ese ciclo olímpico. No hay ninguna cosa que sustente que diga que porque alguien hable con una camiseta que diga X o Y va a hacerlo adicto o consumidor de ese producto. Realmente esa realmente si es esa pese la que se quiere mantener yo creo que es una tese muy débil. El partido de acción ciudadana la fracción del gobierno presentó un proyecto para legalizar la marihuana recreativa. Por ejemplo parece que hay una doble moral en esto. Este hay una incongruencia en posiciones y el candidato del del pack está planteando esto dentro de del apoyo al deporte nacional. Pues a mí me parece que sí hay una doble moral. Es muy lindo como usted lo acaba de mencionar de de decir que que interesante que bonito vamos a a a convocarlos a una reunión una conferencia de prensa salgamos en una caravana pero de verdad que un atleta requiere mucho requiere mucha preparación. Yo sí creo que esto es una discusión que el país debería superar como lo han superado muchos otros países en realidad ustedes ven en Europa ven la champion por ejemplo ven este las las en México en las camisetas este y en otros países centroamericanos ven en los Estados Unidos ingresando en no más si no se convoca por parte del gobierno ingresando no más en el mes de febrero podamos votarlo en el en el segundo debate que se convierta en ley el mismo mes de febrero o marzo o más tarde. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.